¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña María Meléndez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de cuarto grado. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar, pero también Raulito. Raulito, bienvenido. ¡Hola, hola Juan Carlos! ¡Hola María! ¡Hola Raulito! ¡Hola Juan Carlos! Niños y niñas en casa, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y muy entusiasmados por comenzar con esta sesión. Raulito, ¿quieres ayuda con tu cubrebocas? ¡Por favor, Melinda! ¡Claro! Por supuesto, Raulito. ¡Gracias! ¡No, hombre, de qué! ¡Muy bien! Pues, bueno, ¿qué haremos hoy María? Pues, el día de hoy haremos un repaso muy divertido sobre los refranes y los recursos con los que cuentan. ¿Están listas y listos? Sí, claro que sí. Pues, comencemos. ¡Muy bien! ¡Qué emoción, maestra! A mí me gustaron muchísimo las clases sobre los refranes y ya quiero comenzar a repasar el tema. Pues, ¿qué les parece si empezamos por recordar qué son los refranes? ¿Yo puedo decir algo? Yo recuerdo que en clases pasadas dijeron que los refranes son dichos populares que nacen de la experiencia de las personas. Sí, y los utilizamos para transmitir o enseñar un mensaje o consejos sobre la vida cotidiana. ¿Y quién me puede decir los recursos literarios que se emplean en los refranes? Bueno, pues, tiene metáforas, analogías, juego de palabras y rima. Muy bien. ¿Qué les parece si jugamos para poner en práctica lo que ya sabemos? Sí, por favor. Sí, me parece muy bien, sí. Pues, miren, aquí les traje unos emoticones armados y van a estar apareciendo en su pantalla. Y en ellos están armados y ocultos unos refranes y deberán adivinar cuáles son. ¡Guau! ¡Qué interesante! Yo quiero comenzar, por favor. Bueno, pues, vamos a comenzar y también vamos a jugar con los niños y las niñas que están en casa. Y ellos podrán adivinar el refrán y deberán decir su significado. Así que comencemos. A ver, ¿quién podrá adivinar este refrán que va a aparecer en sus pantallas? A ver, vamos a verlo. ¡Oh! ¡Órale, qué interesante! ¡Oh! ¡Pero! ¡Híjoles! ¿Qué significará? ¿Tú qué crees, Raulito? ¡Ay, no sé! ¡Ay, está muy difícil, María! Creo que no puedo adivinar cuál es. Tiene un caballo, pero... ¿Ustedes, niñas y niños, ya descifraron el significado? A ver, vamos a ver qué nos dice nuestra amiga Ángel. El refrán es... A caballo regalado, no se le ve colmillo. El refrán recomienda valorar los regalos tal y como son. No hacerle mal la cara para no lastimar a quien te lo dio. ¡Oh! ¡Sí, es cierto! ¡Ya me acordé! Y ya encontré la relación del refrán con los emoticones. ¿Y quién me dice qué recurso literario tiene este refrán? Pues yo digo que es la metáfora, María. ¿Sí está bien? Así es. En la metáfora transferimos las cualidades de un objeto a una cosa u otra. En este caso, el caballo simboliza a un regalo, mientras que el colmillo simboliza un defecto que podría tener el regalo. A ver, ahora vamos con el siguiente refrán. Pongan mucha atención. A ver... Mmm, creo que este me lo sé. Es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muy bien, Juan Carlos. ¿Y cuál recurso literario usa este refrán y qué nos querrá decir? Bueno, pues usa la analogía, porque compara a las personas viejas y mayores con el diablo, que es muy antiguo. En la analogía, comparamos una situación o cosa con otra para establecer ciertas semejanzas. Y este refrán nos dice que las personas mayores saben mucho por la experiencia que tienen de la vida. Y a ver, aquí tenemos otro reto. Pongan mucha atención. Ajá, a ver. ¡Uy! No, me gusta que llueva porque me pone feliz. No, no es cierto. No sé qué quiere decir eso. Algo que tiene que ser con la lluvia. Ay, no lo sé. Ese nadie se lo va a saber. ¿Les parece si damos otra oportunidad a las niñas y niños que nos ven desde sus casas? Sí. A ver, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Muy bien. El refrán es... Al mal tiempo, buena cara. Y significa que cuando las cosas van mal o se complican, lo ideal es enfrentarlas con una actitud positiva para poder transformar las desdichas en algo favorable. Ya ven, ya decía yo que tenía que ver algo con una lluvia o la tormenta o algo así, con el mal tiempo. Estabas muy cerca, Raulito. Y este refrán también hace uso de la analogía, porque compara el mal tiempo con una situación que va mal o que se complica. Algo así como lo que nos dijo nuestro amigo Roberto en el video que acabamos de ver. Y ahora pasemos al siguiente refrán. Pongan mucha atención. ¡Uy! ¡Ese sí me lo sé! ¡Ese sí me lo sé! ¡Ese sí me lo sé! ¡Esperen, esperen! A ver. Ese es... Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad que sí es? ¡Órale, Raulito! ¡Qué impresionante! ¿Sí? Lo adivinaste a la primera. ¡Sí! Muy bien, muy bien. También dime, ¿sabes cuál es el recurso literario que usa en este refrán? Mmm... ¡Ah! El recurso literario de este refrán es... ¡Ah! ¡Yo sé, yo sé, yo sé! Creo que es el juego de palabras. Raulito, excelentemente bien contestado. Muy bien. El juego de palabras usa el doble sentido o, como en este caso, la reiteración de las palabras. El refrán repite o reitera las palabras ojo y diente. Y el refrán significa que si le haces un mal a alguien, ese mal te puede ser devuelto exactamente igual. Y veamos nuestro siguiente refrán. Ustedes, niños y niñas en casa, también pongan mucha atención. ¡Ay, no, no, no! ¡Un gato con un cuchillo! ¡Ay, no! ¡Corre peligro ese gato! ¡Porque lo van a matar! ¡No! Bueno, no sé, no sé qué es. Pues yo creo que va a ser mejor que le preguntemos a las niñas y a los niños que nos ven desde sus casas. ¿Qué les parece? Yo creo que sí, Raulito. A ver... Pues está una amiga que se llama Victoria. A ver qué nos dice. El refrán es... Ay, este refrán sí me lo sabía. Pero ¿saben qué? La verdad, no se me ocurrió. No, estaba complicado. Lo he de aceptar. Pero muy bien, en este refrán podemos observar que el recurso literario utilizado fue la analogía. El refrán compara a las personas curiosas con los gatos y al hecho de morir con una situación no deseada o desagradable. Quiere decir que a veces, por estar buscando ciertas cosas o información, podemos enterarnos de algo que nos puede hacer daño. Y vamos con el siguiente refrán. Pongan atención. Uy, este sí me lo sé. Es a bailar y a gozar que el mundo se va a acabar. Y significa que debemos disfrutar la vida y cada detalle de ella porque tarde o temprano nos vamos a morir. Juan Carlos, muy bien. Y aquí podemos observar claramente que el recurso literario utilizado es... Yo, 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 yo me lo sé, yo me lo sé. A ver, Raulito. Es la rima. ¿Por qué? Porque bailar, gozar y acabar terminan en ar. Y ahí está la rima. Excelente, Raulito. Muy bien. Recordemos que la rima son repeticiones de una secuencia de sonidos al final de los versos. Y como dices, las palabras bailar, gozar y acabar terminan igual y su sonido es ar. Y vamos a ver otro refrán. Pongan muchísima atención en este. A ver. Ay, no, ese no me lo sé. Yo creo que mejor le damos también la oportunidad a nuestros amigos y amigas y en casa. Me parece una excelente idea, Raulito. Vamos a ver qué es lo que nos dicen. El refrán es... Por la boca muere el pez. Significa que la gente habla exagerado y dicen las cosas sin pensar. Eso hace que le caigas mal a la gente y que queden en ridículo frente a los demás. Muy buena explicación de nuestro amigo Gael. Felicidades. El refrán lo uso yo, la verdad, a veces cuando veo actos en personas que después les toca vivir algo que los obliga a hacer esos mismos actos. Entonces siempre les digo, por la boca muere el pez. Así es, Juan Carlos. Muy buena referencia. En este refrán, el recurso que se utiliza es la metáfora, ya que como tal no estamos hablando literalmente de la boca del pez, sino de las palabras que salen de la boca de alguna persona. Y ahora vamos a ver el siguiente refrán. Oye, creo que sí, yo me lo sé. Creo que sí, yo me lo sé. Sí, la respuesta es... Perro que ladra no muerde. Y además significa que cuando alguien te está amenazando, pues por lo regular nunca cumplen sus amenazas. Eso me lo explicó alguna vez el abuelo don Miguel. Pues muy bien, Raulito. Y qué bueno que el abuelo don Miguel le cuenta refranes a ti y a muchos otros niños. Y además se los explica. En esta ocasión, el recurso utilizado es la metáfora. Ya que no estamos hablando como tal de los ladridos de un perro, sino de las amenazas que salen de las personas enfadadas. Y el morder o el no morder hace referencia a no cumplir las promesas que se hacen. Así que pasemos ahora al siguiente refrán. Pongan mucha atención. Quiero verlo, quiero verlo. Uy, este sí está difícil para mí. Ay, Raulito, ¿tú podrías? ¿O le damos una oportunidad a los niños ahí en casa? ¿Qué dices? Yo creo que mejor les damos una oportunidad a nuestros amigos y amigas. Digo, no es que yo no sepa, ¿eh? Lo hago para que participen más. Ah, qué bueno, Raulito. A ver, vamos a ver qué dicen ahí en casita. El refrán es... Tanto peca al que mata a la vaca como al que le agarra la pata. Su significado es que varias personas pueden estar involucradas en una mala situación. Y es tan culpable el que lo hace como el que le ayuda a hacerlo. Ah, pues sí, justamente eso es lo que yo iba a decir. Me ganó la palabra mi compañera Fátima. Es muy inteligente, igual que yo. Sí, Raulito, Fátima nos dio una muy buena explicación. Y el recurso que se empleó en esta referencia fue la rima, porque vaca rima con pata. Así es, Juan Carlos. Aquí se ve perfectamente la rima. Recuerden que deben repetirse los sonidos. En esta rima, solo rima la vocal con la que terminan ambas palabras, que en este caso es la... Y ahora vamos a ver el siguiente refrán, que es... A ver, vamos a verlo. Ay, caray, no, de plano en este sí no tengo ni idea. Yo opino que mejor le demos una oportunidad allá a los niños en casita y que nos digan qué onda, sí, que nos den pista. ¿Qué les parece? Vamos, mejor. Sí. El refrán es, no juzgues un libro por su cubierta. Significa que cuando estamos conociendo una nueva persona, no debemos dejarnos guiar por su apariencia o la primera impresión. Si no, hay que darle la oportunidad de conocerlo para saber cómo es en realidad. Es una excelente explicación de nuestro amigo Matías, felicidades. Y sí, en este refrán se hace uso de la metáfora porque no estamos hablando literalmente de un libro, sino que transferimos esas cualidades a lo que tienen las personas por dentro, refiriéndonos a sus sentimientos y su forma de ser, y no a la cubierta que en este caso sería el aspecto físico de las personas. Ay, qué bonito refrán, porque es muy bueno no juzgar a las personas por su apariencia. ¿Podemos adivinar otro refrán, por favor, por favor? Está bien, Raulito, solo porque tú no lo pides. Vamos a ver un último refrán. Muy bien, a ver. Oh, pues, se ve mal tiempo, ¿no? Pero, no, tampoco me lo sé. Raulito, ¿tú sabes cuál es? Ah, creo que sí. Creo que se parece a uno que dice mi mamá. Ella me dice siempre, después de la tormenta siempre sale el sol. Oh. Sí, y creo que significa que aunque ahorita estemos mal por alguna cosa, pues después vamos a estar bien, porque solo es cosa de tener paciencia y una actitud positiva. ¡Guau, claro! Ay, Raulito, qué bonita explicación. Y sí, tienes razón. En este refrán hacemos uso de la analogía, ya que comparamos la tormenta con algo malo que está pasando y al sol con una solución a ese problema o al bienestar de la persona. Y vamos a ver nuestro último refrán. Pongan mucha atención. A ver. ¿Quién sabe cuál es? Ah, bueno, este sí está bien fácil. Este me lo sé. Es ojos que no ven, corazón que no siente. Y significa que si no ves lo que otros hacen, no sientes feo por eso. Por ejemplo, si tu mamá le hace un favor a tu hermanito y tú no lo ves, pues no vas a sentir celos de tu hermanito y no vas a pensar que tu mamá lo quiere más a él que a ti. Sí, Juan Carlos, ese es un muy buen ejemplo de cómo aplicar este refrán. Y en él se está haciendo una analogía. Y en esta ocasión, el recurso literario utilizado es la analogía porque se está comparando el hecho de no ver al decir ojos que no ven con ignorar ciertas cosas o situaciones que podrían ser dolorosas para nosotros. A eso se refiere la frase corazón que no siente, pues no nos hace daño aquello que ignoramos, que no vemos o que tampoco conocemos. Oye, María, esta clase ha estado muy, muy, muy divertida e interesante, la verdad. Muchísimas gracias también a nuestros amiguitos y amiguitas ahí en casa que participaron. Muchísimas gracias por ayudarnos. Juan Carlos, Raulito, ¿qué les parece si para reforzar todo lo que hemos aprendido durante esta sesión vemos el siguiente video de Los Refranes? Pongan mucha atención. Muy bien, María, me parece muy bien. Los Refranes. Nos acompaña nuevamente Don Cástulo Vázquez, pregonero oficial, y Lolita Pérez, pregonera de oficio, que continúan con nosotros en una emisión más. Así es. Y como dice el refrán, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Y este otro, con pan y vino se anda el camino. Yo ya estoy listo para continuar. ¡Ah! Ya entiendo. Están dando ejemplos de refranes. La rima es evidente. Así es. Y en el primero, digamos que la enseñanza o lecciones es que todos los días aprendemos algo, inevitablemente. En el que yo mencioné, la reflexión es que, para avanzar en una tarea, es necesario alimentarse bien. Para empezar, ¿cuál es el origen de los refranes? Los estudiosos de este tema tienen dudas sobre su origen, su función y su formación. Pero lo que sí es clarísimo es que son muy antiguos y su propósito es educativo. Los humanistas españoles los consideraban filosofía vulgar. Pero, ojo, no se entiende vulgar como grosero, sino como algo popular, de las personas comunes. Entonces, el refrán es la filosofía popular. Así es. Porque para que sea verdadero y sabio, no es menester que lo digan las personas doctas. ¡Oiga, espérame! Entonces, ¿los refranes son frases que expresan sabiduría popular? Efectivamente. Expresan un consejo o enseñanza en forma metafórica. Es decir, usan las palabras distintas a las de uso común para representar la realidad. Hacen referencia a situaciones que personas muy diferentes pueden enfrentar. Por eso, nos dejan enseñanzas que son valiosas para cualquier persona del mundo, sin importar su origen ni edad. Además, los refranes reflejan la forma de ser, las costumbres y la forma de vida de cada pueblo, así como su lenguaje. Otra característica importante de los refranes es que la mayoría de las veces utilizan recursos literarios como la rima, tanto asonante como consonante. La rima es la repetición de sonidos vocálicos y consonánticos, o solo vocálicos, a partir de la última vocal acentuada en dos o más versos. Una rima asonante es aquella en la que solo coinciden los sonidos de las vocales. Por ejemplo, Cuanto más se tiene, más se quiere. La rima consonante es aquella en la que coinciden los sonidos de la última vocal acentuada, incluyendo las vocales y las consonantes. Por ejemplo, Actualmente decimos muchos refranes que no riman, como Creo que con el paso del tiempo el lenguaje se ha modificado y algunas palabras ya no se usan. Yo no lo había pensado, pero es verdad. Mis abuelitos decían Perro ladrador, poco mordedor. Y ahora escucho Perro que ladra no muerde. La idea es la misma, pero la rima ha desaparecido. Y la moraleja es muy clara. Las personas que gritan mucho no son una amenaza y conserva cierto ritmo que delata su origen. Una última característica que no hemos mencionado y que está presente en los refranes mexicanos es que reflejan el recelo, la malicia y la agudeza de la sabiduría popular. Muy bien. Llegamos al final de una emisión más de su programa El Café de las Musas. Y como dice el refrán, no hay plazo que no llegue ni deuda que no se pague. Un gusto conocerlo, don Cástulo. Igualmente, Lolita. Y me despido con un refrán que es un consejo. No bebas agua que no veas ni firmes carta que no leas. Agradecemos a nuestros invitados el conocimiento que han impartido con nosotros. Muy buen consejo, don Cástulo. ¡Hasta la próxima! Oh, yo pienso que nos está quedando muy claro todo lo que hemos repasado. Y esta clase ha estado muy divertida y muy interesante también. Así es, Rablito. Y nos hemos divertido tanto que el tiempo ya se nos fue volando sin darnos cuenta de que ya llegamos al final de la clase. ¡Ay, no! Bueno, me la pasé muy bien. Todos nos la pasamos muy bien y seguramente allá en casita también. Muchísimas gracias de nuevo a todos nuestros amigos y amigas que participaron desde sus casas. María, muchas, muchas, muchas gracias. Rablito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y recuerden que hoy repasamos el tema de los refranes. Sabemos que son dichos populares que expresan un mensaje o enseñanza y utilizan recursos literarios como la metáfora, la analogía, el juego de palabras y las rimas. Espero que les haya gustado la clase de hoy y les haya quedado más claro el tema de los refranes. ¡Hasta luego! Si te es posible, consulta a otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Por hoy hemos terminado con Más vale prevenir y repasar. para no errar. Recordemos los refranes de lengua materna de español de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a trabajar pierna. Vamos a pararnos. Vamos a abrir nuestro compás de tal manera que nos estamos cómodos. Extendemos brazo al frente y bajamos. Flexionamos rodilla. Noventa. Bien. Exactamente. Arriba. Muy bien. Vamos a abrir nuestro compás. Levamos los brazos y vamos a trabajar la pierna. Bajamos, flexionamos. Muy bien. Exactamente ahí. Muy bien hecho. Ya ir. Ahí bien. Una más. Bien. Otra más. Bien trabajado. Respira. Bien. Una más. Bien. Descansamos. movemos nuestros piecitos, los pies, movemos los pies, nos relajamos, respiramos. Vamos a trabajar pantorrilla. Vamos a parar derechos, juntos los pies y lo único que vamos a hacer es elevar nuestros talones. sin flexionar las rodillas. Nada más vamos a elevar exacto nuestros talones. Bien hecho. Exactamente. Ese es. Muy bien. Derecho. Elevar nuestros talones sin flexión de rodillas. Sin flexionar. Cuida. No flexiona rodillas. Bien. Otra más. Perfecto. Ahí está bien. Muy bien. Elevamos los talones. Bien. Muy bien. Una más. Bien. Muy buena posición de los pies. Juntos. No flexiones rodillas. Bien. Una más. Otra. Ok, Irving. Nos vamos a parar. Abrimos nuestro compás y lo que vamos a hacer es vamos a meter las puntas hacia adentro y nos paramos derecho y hacemos la elevación de talones. Arriba. Eso. Utilizamos nuestros brazos para tener equilibrio. Muy bien. Una vez más. Acuérdate de mantener las puntas hacia adentro. Elevación. Sin flexionar las rodillas. Es importante que no flexiones las rodillas. Las puntas hacia adentro. Nuevamente. Las ponemos en posición. Las puntas hacia adentro de los pies. Nuevamente. Bien. Exacto. Paramos. Descansamos. Respiramos. Acuérdate de tener siempre la posición de los pies de las puntas hacia adentro. Y después de cada pausa activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gob.mx. Adiós. Nos vemos. Bye. Hasta la próxima, amigos. Adiós. Atención, atención. A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia. El sol en los poderes La luz que agoniza es la vida en su prisa nos conduce a morir Pero no importa saber que voy a tener el mismo final porque me quedé en los sueños que Dios nunca morirá cuya vida en las cosas trae la tierra y el amor que me llora se creemos se viene después también lejos la victoria la victoria de la luz de la luz No, no, no. 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 No, no.